Sujetadores, calzoncillos... ¿Se imagina a gente que pasea por aquí todos los días en ropa interior? Vemos qué opinan los almerienses. Eso es tan muy feo. Eso es tan muy feo. A mí no me gusta. De que vayan con ropa interior. Que vayan normal, vestidos, claro. A mí me gusta que vayan elegantes, pero bien vestidas. ¿No les gustaría que fueran en ropa interior? Eso para la playa. Para por aquí que vayan bien puestos. Caballeros, ¿qué opinan de una ley que se ha aprobado en la que se permita a la gente ir en ropa interior por la calle? Yo no quiero eso. ¿Ropa interior? No, no. Pero los tíos no. Los tíos, los tíos, los tíos, los tíos desnudos. Pero los hombres a la playa. Que vayan los tíos con los huevos ahí, tío. No, no, yo no lo veo eso bien. ¿Usted? A mí no me gusta. Por la calle debe de ir como se debe de ir todas las personas. Que vayan más frescos o menos frescos, pero debe de ir como van todas las personas. Lo que no puede ir con las camisetas todas descubiertas, las mujeres con las tetas casi enseñadas. Eso no está bien. De otra manera, claro que hay, de todo, de todo tenemos. Esto, el mundo lo hemos vuelto al revés, al cine, al cine de vida. Allá había aquí una pareja que no vea, y ahora es jovencillo. Digo, tiene que vivir franco en esta ocasión. Ha cambiado mucho toda la cosa que tú tienes. Sí, sí, ha cambiado bastante. Ya hoy no hay vergüenza tampoco. Se ha perdido un poquito la vergüenza. Un poquito, no, un poco así. Y hay que, eso hay que rectificarlo, porque eso es lo que no puede ir y meterse en un sitio, medio un cuero ahí, está feo. No es porque a mí me asuste ni nada de eso, porque está feo, está feo eso. Pues una porquería falta, pues eso va contra el pudor. O sea, ¿usted no está conforme con esa nueva ley? Claro que no. Dos mil y pico años de civilización, para que vayamos vestidos con cierto decoro, y completamente en ropa interior, pues simplemente la mujer provoca al hombre. Y alguna, o sea, ha perdido el pudor, el sentido de la pureza, de la decencia. Ahora no ya ni cuestión religiosa ni nada. Es simplemente que no estamos en África. Carlos, usted lo da mal, ¿verdad? Yo, fatal. Va contra mis principios religiosos y contra cualquier otro principio. Los que sean nudistas, que se vayan a las playas nudistas y a los clubes nudistas. Pero si no, por la calle hay que ir, pues con cierto decoro, digo yo, ¿no? Simplemente por no ofender la sensibilidad de los demás. Gracias. Gracias. Gracias.